Queridos amigos, estamos con una gran exponente de la música mexicana, Rosy Arango, y nos manda un saludo a todos los televidentes que nos ven y nos van a escuchar por internet en el programa México de Noche, sí señor. Muchas gracias, muchas gracias por compartir esta aventura de seguir luchando por nuestra música mexicana. Yo soy Rosy Arango, orgullosa de ser mexicana, y aquí miren nomás, ¿qué más quiero? Así o mejor acompañado. Un beso. Bye. Bye.